pero este vídeo si tú eres técnico en instalación del sistema de video vigilancia te gusta todo lo concerniente a cctv te ofrezco este curso es el primer curso que voy a dictar que es completamente práctico se trata o se titula instalación configuración y soluciones de problemas en cctv tomando en consideración que nosotros creamos un sitio web tenemos también nuestro canal en youtube que nos consultan muchas personas inclusive tenemos ya desarrollado 219 vídeos que lo compartimos alrededor de todo el mundo de conversando pensamos desarrollar un curso exclusivo para 10 estudiantes completamente práctico ya que nosotros nos dedicamos solamente a la instalación y configuración de circuitos cerrados de televisión nuestra empresa es bit ya tiene cuatro años en el mercado y hemos instalado en muchos lugares y diferentes tipos de instalaciones ese conocimiento lo podemos compartir en ustedes no solamente a través de los vídeos de nuestro canal sino también de una forma presencial aquí está mi pequeño currículo mi nombre es Héctor los títulos de cuarto nivel los títulos de tercer nivel soy ingeniero en sistemas computacionales este curso lo pensamos desarrollar el día 3 y 4 de junio junio de este año y tiene una duración de 16 horas pensamos realizarlo por facilidad para las personas que son de provincias sábado y domingo y aquí también está lo que es la parte del contacto pueden conversar el objetivo del curso es que al final ustedes puedan utilizar diferentes marcas sea dawa high vision h 264 que son los que más utilizan en nuestro entorno se le dan los materiales y ustedes puedan desarrollar instalar colocar los cables ponchar configurar ya sea tanto en las computadoras el programa o puedan también es visualizarlo a través de los equipos móviles de las tres principales marcas vamos a hacer una integración de lo que viene a ser dawa high vision y h 264 la hay contenido el hardware viene a ser cuatro horas software 12 horas en firmware que viene a ser el programa que viene dentro del sistema operativo que corresponde al grabador seis horas cms estaríamos hablando de qué programas utilizó si es un de ver agua hay visión h 264 y como yo puedo es visualizar a través de los equipos los móviles si tengo cualquiera de estas tres marcas de grabadores en hardware vamos a ver lo que es el cableado tanto coaxial como utp lo que son los balones activos pasivos lo que son las fuentes que conviene una fuente individual una fuente conmutada una fuente gabinete lo que son las cámaras características 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 reales que es lo que tienes que tomar en cuenta si es de día que es de noche el ángulo la resolución las marcas de los sensores de vídeo etcétera y los grabadores los deberes los trihidros en los nbr los hdr etcétera con respecto al software que viene a ser los programas firmware cms y apps este tipo de curso que le estoy ofreciendo yo estaba investigando en otros países y no dan enfocado a ningún tipo de marca simplemente van más enfocado en forma general aquí vamos a configurar instalar marcas dawa high vision y h 264 vamos a hablar de las tecnologías hd hd cb y hd tv y esto me imagino que ustedes ya sean instaladores o sean personas que les guste este tema es el entorno no verdad del firmware y aquí qué tema vamos a ver cuando ya veamos el sistema operativo el firmware de h 264 lo que es sistema grabación y avanzado cómo vamos a crear las cuentas vamos a ver lo que es la red los tipos de canales si es 10 80 h de 80 p cómo va a poder reproducir sacar respaldo etcétera en lo que es agua vamos a utilizar también grabadores análogos y grabadores hvr o sea lo que son los híbridos configuración red eventos almacén sistema y operación estas son las diferentes alternativas hablemos como que fueran las alternativas básicas la más importante que debes de saber y de dominar para poder instalar un sistema de vídeo vigilancia de una forma profesional hd cb y que viene corresponder a la high vision no verdad vamos a ver las opciones dentro del firmware reproducción configuración de grabación gestión de cámaras configuración del sistema todas vamos a ver red y cómo podemos es como verlo a través de los equipos móviles y ver en la computadora instalado el programa sms ya sabemos que es el programa que voy a instalar para poder visualizar en las cámaras tengo el smart pss lo vamos a configurar ver las opciones principales tengo el high vision y tengo el en high vision el ibmc 4200 y el hd en h.264 tiene el sms vamos a descargar la aplicación de nuestro sitio web de bit.com.es la vamos a instalar y la vamos a configurar vamos a agregar dispositivos reproducción ya crear cuentas de usuario en la app s ya sea de apple de play store o de papel store vamos a poder es ver grabadores que sean con la marca de agua sea utilizando el ibmc 4500 y el xm ayer con esto nosotros podemos decir que es el nivel número uno o el módulo número uno estoy ya comenzando por lo menos los temas de lo que viene a ser el módulo número 2 que en las próximas semanas lo debe estar publicando ésta solamente va a ser para 10 estudiantes si estás verdaderamente interesado quieres aprender mejorar quieres tener un nuevo ya me mole nuevos ingresos te aprovecha esta oportunidad porque no se va todos los días ni no va a tener un curso constantemente aquí dejo mi número de mi celular de mi whatsapp donde puedes contactar dar información sobre precios días etcétera si estás fuera de guayaquil es mucho mejor porque inclusive estamos pensando es dar una logística donde puedan llegar etcétera pero que este módulo número uno que sé que muchos de ustedes van y sí pero falta el 4 de xml punto net falta el x y 4 ip falta configuración de router es verdad pero todo eso y mucho más se lo piense dar es en el módulo número 2 porque por tiempo es un curso de 16 horas completamente práctico lo que yo quiero es darle los materiales darle los deberes las cámaras y ustedes instalen vean las partes eléctricas veamos los errores los problemas muy comunes que existen muchas empresas de muchos lados del mundo me escriben me llaman y me dicen que les ayude a solucionar en los problemas en base a esa experiencia conocimiento que yo adquirido y de otras personas que adquirido podemos compartir y dar un curso que sea beneficioso para todos espero que estén de acuerdo si te interesa llámanos para que aproveches y reserves tu cupo te espero